Suavecito, suavecito Ya casi, ya casi Te dije de atrás del taloncito De aquí, jálalo, para afuera Del talón, para acá abajo Eso, suavecito Gracias Gracias Por sacarme la ropa Emañito Dale besito Dale besito, te sacó los zapatos Ay, qué rico, ahora póngase los zapatos de perrito Siéntate, dile Eso, ponle Sí, pero ella se está sentando para que tú le ayudes Ese no, mi amor, ese es tuyo Ponle los pequeños de ella Ok No Siéntate para que te ponga los zapatos, mamacita Siéntate Ese, no, los de perrito Siento, siéntate Ponle, ponle ¿Papá, te va a poner? Yes, se va Ponle, ponle los zapatos Ese Ese no va ahí Ese no va ahí Pero Pero Mejor acerque el zapato Y no la jale su piecito Muy bien Muy bien Ahora el otro Muy bien ¿Otro? Otro Cuidado Colabora, mamacita Ponle, ponle Ayuda Ayuda Usted puede Pero ahorita es que necesita ayuda Ahí está Ahora póngase usted los zapatos Cose Ponte, ponte los zapatos ¿El otro zapato? Allá abajo en la mano del otro está Póngase ¿Cómo te pones los zapatos? Que ve Que ve Uno Y dos Muy bien Ahora vamos a llevar la ropa A su lugar